Tú me entiendes Por tu culpa Killian Production Por tu culpa Me causaste mucho dolor Apagué la llama del amor Y los recuerdos los enterré en una tumba No te mereces nada mía Me sentía demasiado frío Hasta que enterré y tu amor descansa Por tu culpa Me causaste mucho dolor Apagué la llama del amor Y los recuerdos los enterré en una tumba No te mereces nada mía Me sentía demasiado frío Hasta que enterré y tu amor descansa Por tu culpa A la tumba mandé nuestro amor Ahora ya no siento dolor Poco a poco voy subiendo Con fuerza y sudor Tú ya te has quedado abajo Mi alma ya no está amarrada Por fin puedo sentir por otras Porque por ti no siento nada Subiendo fotos con uno Subiendo fotos con otro Celos que intenta tardar ya no valen Porque todo eso me lo pasó por el forro Quiero decirte algo Y a ver si así te enteras Subiendo fotos desnudas Lo que consigues que te quieran Pa' lo que te quiero Y eso no lo quieres tú Tú quieres un príncipe azul Pero tranquila que eso no lo vas a tener Porque estoy aquí haciéndote vudú Haciendo 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 vudú La llama del amor se apagó Por tu culpa Me causaste mucho dolor Pa' que la llama del amor Y los recuerdos los enterré en una tumba No te mereces nada Mío me sentía demasiado frio Hasta que enterré Y tu amor descansa por tu culpa Ahora lo que quiero me lo propongo Al tiempo merezco lo que pedía Lo que pedí fue no hacerme más daño Por eso es que tú ya no eres mía Y tú de mientras me estás llamando Tardo temprano y vas a volver Me dices que te han utilizado Llamemos la calma bebé Haciendo vudú Haciendo vudú La llama del amor se apagó Por tu culpa Me causaste mucho dolor Pa' que la llama del amor Y los recuerdos los enterré en una tumba No te mereces nada Mío me sentía demasiado frio Hasta que enterré Y tu amor descansa por tu culpa Me causaste mucho dolor Apagué la llama del amor Y los recuerdos los enterré en una tumba No te mereces nada Mío me sentía demasiado frio Hasta que enterré Y tu amor descansa por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Haciendo vudú Haciendo vudú Haciendo vudú Todo esto es Por tu culpa Haciendo vudú Haciendo vudú La llama del amor se apagó Haciendo vudú Haciendo vudú Haciendo vudú Haciendo vudú Haciendo vudú Haciendo vudú